Próxima víctima... Mmm... ¡Retador es...! ¡Patricio Estrella! La próxima víctima se llama como yo. Sí, qué loco, ¿no? Bueno, al parecer el retador pelea bien contra sí mismo. ¿Sucederá algo, viejo? ¡No-no! ¡No-no, no! ¡No-no! ¡No-no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Tranquilo. Bueno, amigos, parece que la pelea ha terminado. ¿Qué sucedió? ¡Me acabo de hacer rico! ¡No, no, 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 no! Por mi amigo Patricio. Ganador. Lo hice, Patricio, silencié cada campana de la ciudad para que no vuelvas a tener un berrinche, amigo. Oh, gracias, mejor amigo. Ya no me importan las campanas ni condicionar más clientes porque tengo un millón de dólares. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hola, hijo. Vimos tu pelea de hoy. En la televisión. Estamos muy orgullosos. Hola, señor y señora Estrella. Sé que son padres amorosos, pero lo arruinaron tocando una campana a la hora del baño. ¿Campana? Jamás tocamos una. ¿Sí? Nunca. ¿Ustedes nunca tocaron una campana? No, ¿no recuerdas? Hacíamos sonar tu patito de hule. ¿Patito de hule? Sí, este. ¿De qué cotidacto al corazón? ¿No es así, don cangrejo? Creo que puedo volverlos a pegar. Patito, me pregunto si aún suenas. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Es nuestro campeón! ¡Es nuestra maravilla! ¡Bajos todos! Este domingo será la extravagancia del Día de los Fundadores ¡Miren al héroe de su ciudad! ¡Patrín como estrella! ¡Compliendo con el malvado comelón de tres ciudades! ¡Ozval Magdolfi! Oye, mi pequeñín puede preguntarte algo ¿Eres el hombre valiente que le devolverá el cinturón a fondo de bikini? ¡No! Inspiradoras palabras ¿Sabes? Me lastimé en el recreo ¡Sí, sí, es grandioso! ¡Tráigan a sus amigos! El Crustáceo Cascarudo El Campeón Papi, ¿es ese el hombre malo que se llevó el cinturón de fondo de bikini? Así es, hijo ¡No! ¡Muchachas! Parece que la multitud está hambrienta de emoción ¡Eso es! Y posiblemente también de comida En cualquier momento por esas puertas entrará lo que promete ser el más dinámico concurso de consumo De Cangreburgers de la historia en el Día de los Fundadores Cangreburgers, camisas, sombreros cónicos y los dientes postizos de Patricio ¡No quiero comer en el concurso! ¡Hieres los sentimientos de mis papilas! No hay problema Aquí ¿Qué es eso? Esta es la cuenta de las Cangreburgers que comiste en el entrenamiento Pero no sabía que tenía que pagar Yo tampoco lo sabía hasta que decidiste que no participarías en el concurso Y eso significa que todas tus Cangreburgers de entrenamiento se juntaron a tu cuenta Ahora, si participas en el concurso Me veré obligado a deshacerme de esta cuenta Y por supuesto Hay mucha gente que cree que vas a ganar ¡Las mía! Me duele mi pie Bueno Lo haré por el Persevín con el pie lastimado Tomaste la mejor decisión Suena la campana Comiencen a comer Magnolty toma la delantera y se enfrenta a las Cangreburgers Que dinamo el titán de tres ciudades comiendo un vaso de terror ¿Pero qué es esto? Patricio Estrella no se mueve Parece estar detenido en la puerta ¿Qué haces? Te cobraré las Cangreburgers Magnolty está llevando la ventaja Parece que le dará una paliza Patricio Yo creo en ti, Patricio ¡Esperen! Patricio Estrella se está moviendo Y las Cangreburgers comienzan a desaparecer Miren a esa pequeña estrella de Marco Mel Se está aproximando Magnolty Y pareciera que él puede sentir el calor Nunca antes había existido una exposición tan prodigiosa De competencia de comida La cantidad de Cangreburgers consumidas es increíble ¡Cómetelo todo! Y ahora ¡Sí! ¡Sí! Patricio Estrella ha empatado a Oswald Magnolty Y juntos se acercan a la meta ¡Bien! Los dos consumidores están tan llenos que apenas pueden comer Pero lo hacen Ahora se mueve muy lento No podemos hacer más nada que preguntarnos hasta qué punto van a llegar Y... y... Ambos competidores se han detenido Con apenas segundos restantes Los competidores se han detenido Y ninguno pareciera tener espacio para otra ¡Oh! ¿Qué es esto? Y Magnolty cae al suelo ¡Magnolty cae al suelo! ¡Parece que tenemos un empate! Es inútil, Bob Esponja No puedo seguir ¡El sabor, Patricio! ¡Recuerda el sabor! ¡El sabor! ¿Qué es esto? Patricio Estrella se ha levantado de su asiento y señala al centro ¡No esperen! Señala a un pequeño con un pie lastimado Damas y caballeros, señala a su boca como indicando algo ¡Viva, campeón! ¡Puedes comerte la mía! ¡Aquí! ¡Y se la come! ¡Se la come! ¡La gran Estrella se la come! ¡Patricio Estrella gana! ¡El cinturón regresa a fondo de bikini! ¡El cinturón regresa a fondo de bikini! ¡Hijo, aquí tienes! ¡Te lo ganaste en buena ley! ¡Sí! ¡Felicitaciones, Estrella! ¿Y ahora defenderás el cinturón el próximo año? No, esta cosa ni siquiera me queda ¡Mi otro pie! ¡No puedo creerlo, Don Cangrejo! ¡Yo creí que Patricio era mi amigo! ¿Andico? ¡De ninguna manera lo es! ¿Qué quiere decir? ¡Él no es tu amigo! ¡No lo es! ¡Él está planeando tu desgracia ahora mismo! ¡Eso hace! ¡Te apuñalará por la espalda! ¡No lo haría! ¡Claro! ¿Qué lo haría? ¡Míralo! ¡Cuadrado! ¡La forma de la maldad! ¡Está haciendo una burla de tu profesión! ¿Vamos a dejar que un farsante se lleve lo que le pertenece al crustáceo cascarudo? ¡No! ¡Entonces, sé malo! ¡Yo soy malo! ¡Ponte hambriento! ¡Habriento! ¡Ahora sal! ¡Y gana! ¡Eso! ¡Medaña! ¡No! 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 ¡Nuestro primer evento! ¡El salto de freidor a combar! ¡Gana por el crustáceo cascarudo! ¡Por el crustáceo cascarudo! ¡No! ¡Gana porque te lo ordeno! ¡Porque me lo ordeno! ¡Vamos! ¡Lleve su pincho de pescado! ¡El siguiente evento salto al foso de chocolate! ¡Abre paso para el verdadero freidor! Para su salto, Bob Esponja intentará hacer un helado cubierto de chocolate con dos paletas. Y ahora, silencio absoluto. ¡Soy os amo para el helado! ¡Es una entrada perfecta con almendras tostadas! ¡Esto es inesperado! ¡Lo puso en la paleta! ¡Vean esa cubierta! ¡Mejor a eso! ¡Rosadito! Almendras. No es gran cosa. Solo los ha impresionado un poco, Patricio. Él piensa que es mejor que todos. ¡No! ¡Mejor que tú! ¡No! Ahora sal y muéstrale cómo las personas comunes se enfrentan a sus helados diariamente. ¡Ay, no! ¡Ay! Patricio resucitará a una vieja favorita. La barquilla con una sola bola de fresa con cubierta de chocolate. ¡Vean esa concentración! ¡Oh! ¡Un poco movido en la entrada! ¡Pero vean qué perfección! ¡Ay, tienes amarillo, Patito! ¡Ríe mientras puedas, Rosadito! ¡Esto aún no termina! Eso es lo que crees, pero esto aún no ha terminado. ¡Esto aún no ha terminado! Con los equipos igualados en puntos, vamos al último evento. ¡Lucha sobre hamburguesas! ¿Quién se llevará el oro, Don Cangrejo del Crustáceo Cascarudo? No olvides que te llamó Patito Amarillo. ¡Oh, Plankton del Balde de Bocados! No olvides que te llamó Rosadito. ¡Oh! ¡No! 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 Me olvida el balde de bocados, ¡esto es personal! ¡No! ¡Nadie me cambia el nombre! ¡No me gustas! ¡No me gustas más! ¡Nunca me gustaste! ¡Jamás me has gustado! ¡Rosadito! ¡Amarillo patito! ¿Es amarillo? ¿Es rosado? ¡Ya no puedo más! Prometemos de volver a pelear jamás, amigo. ¡Sí, amigo! ¡Volvamos a casa! Oigan, ¿a dónde creen que van? ¡Vuelvan acá y mates el uno al otro! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Tú también, Patricio! ¡Mi calzoncillo era blanco cuando lo compré! ¡No! ¡No! ¡No!